Al inaugurar las instalaciones de la 12ª Brigada de Policía Militar en el municipio de Irapuato, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que las Fuerzas Armadas es donde se cifra el mayor respaldo y apoyo que tienen las instituciones democráticas del país. Y su participación ha sido fundamental para dar mayores condiciones de seguridad y tranquilidad a los mexicanos. Ha sido visión de este gobierno y sobre todo política establecida por esta administración el poder fortalecer las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y ofrecer a los integrantes de las mismas condiciones de mayor calidad de vida, de mayor bienestar para ellos y para sus familias. En lo que va de esta administración se han construido 384 nuevas obras de vida infraestructura militar entre cuarteles, instalaciones educativas, hospitales y unidades habitacionales. Esto ha sido para mejorar la capacidad operativa y logística del Ejército porque en ellos se cifra el mayor respaldo y apoyo que tienen las instituciones democráticas del país. Y tal ha sido su compromiso que en años recientes ha sido central y fundamental su participación en las labores de darle a los mexicanos condiciones de mayor seguridad y tranquilidad. Acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y de Marina Vidal Francisco Soberón, el Ejecutivo Federal reconoció que en el tema de la seguridad persisten grandes retos, así como en las demás políticas públicas propuestas en su administración. Tenemos que actuar de manera más eficiente y revertir los índices de inseguridad que eventualmente han tenido Guanajuato y otras entidades del país. Y en esta tarea no la podríamos acometer con mejores resultados sin el apoyo, sin el compromiso y entrega patriótica de nuestros soldados, soldados, pilotos y marinos. Y no ha concluido nuestra tarea ni nuestra misión. Por el contrario, el esfuerzo, el empeño y el compromiso que tenemos con los mexicanos concluye hasta el 30 de noviembre. Y hasta esa fecha estaremos poniendo el mayor de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de la tarea que tenemos comprometida, de los proyectos que están en curso y que están en proceso de concluirse, de asegurar que las políticas públicas que se han puesto en marcha a lo largo de esta administración realmente redunden en los beneficios que se espera de ellas, como se ha venido acreditando, como hemos venido dando cuenta.